El intermedio ha salido a la calle para conocer algunos de los momentos más embarazosos protagonizados por gente de a pie. Una serie de situaciones a cada cual más surrealista, el error del diputado del Partido Popular Alberto Casero, quien a principios de este mes de febrero votó por error a favor de la reforma laboral, se hizo viral inmediatamente y el intermedio ha querido recordar lo sucedido saliendo a la calle y preguntando a los españoles cuáles han sido sus mayores meteduras de pata. ¿Cuál ha sido la metedura de pata más embarazosa que has cometido? Ese momento en el que tuviste que decir tierra trágame, le pregunta una miembro del equipo del intermedio a una joven. En una entrevista de trabajo, que era grupal, decidí decir que sabía inglés cuando no lo sabía, y me puse a hablar en inglés e hice el ridículo máximo, confesó la chica, quien aseguró que empezó a inventarse palabras. El resto de meteduras de pata más llamativas, otra joven contó la que lió en un autobús cuando se disponía a comer unas patatas con ketchup. Y es que en el momento de echar el ketchup a las patatas, éste salió disparado y manchó a la mujer que estaba sentada detrás. Pero ahí no terminaron las anécdotas. Un chico se burló del pelo de una persona, con la tan mala suerte de que se trataba de un familiar del novio de su prima, a quien estaba a punto de conocer. Yo le pregunté a mi madre que si era su hija delante de mi padre, contó otra joven. Es que yo tengo mucha similitud con el hermano de mi padre, es que a mí hay cosas que me fallan un poco, dijo. Mi padre me dijo que era adoptada, bromeó.